¿Cuáles son los días en los medios de comunicación? No, justamente Ina, este ya es el planteamiento de manifestación justo y con algo y de off-close, pero van a mejorar los tiempos a los niños, van a movilizar a los hijos de Ina. Va en la Punto P56, vivienda en la ITI, pero solución, ¿no será? Sin embargo, el día ande, en varias ocasiones ya, hasta a veces ya, ahora monté un marco ahí en la tarde de Guaja, es mucho. Años más de irla, se hace proyectos de vivienda para la familia, lleva de fortuna. Hasta este momento, pues, no cumplí, ya vendí la pena de evitar la fecha de compromiso. Inclusive, en el año 2022, hicieron de pronto ir a tomar el certificado de adjudicación acá, a los iniciarios, y hasta este momento no cumplí. Y, pues, ya, entonces, pues, dos huele coger, y más, otras, también, para la, ya, los dos, abuela, para la barba, ya, o las carmen, o más, y, ya, los coger, dos huele, un, y, ya, tenia soltado, no, me, ya, tenia soltado, y, entonces, Entonces, eh, oye, si, pues la pueblo decidí, y, eh, no hay caso, oye, no me han ido a estar mandando nada, porque, eh, por lo menos, pues ya no me han ido a tu, la, eh, ya no me han ido a tu, la, eh, ya no me han ido a tu, la, eh, sin cuay, pero, y, pues, y, pues, y la pueblo, entonces, upe, 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 inalada, los ya potas del día. Ah, a fortuna, eh, en diferentes barrios, fortuna, cueco ocho barrios, ah, de diferentes barrios, oye, construyendo la vivienda. Mm. Jamba, endel, pues, te vives la comunicación en día, ¿cuera? No, pero el día de Arojo, luego, toda la semana, Arojo, doña, es la directora de jornada, y, eh, Arojo, doña, es la autoridad, ¿cuera? y el único que está en este momento es el ministro, cada semana lo pago y lo pago, y el resultado, y el ministro anterior, el ministro anterior, y el ministro anterior, y el ministro anterior, y el ministro anterior, y pensé en cuanto Butx y Modx, cuando iba Butx, casi es los��요s, entonces desde que Shine, ha continuado coreografía, el ministro anterior, este ministro anterior, y no tienes visto aneoaa que las instalaciones financial justificaron y la vez atuvió a mi minutena, y la vezżeis a mi minutena, y로aa glós, Si documentos de coraje que dicen amigos a mi cada familia. Mmm... Si. Si, si, supuesta de estafa. A este mismo momento como... el fiscal no me acuerde... o intervenió el Chaja... pero no me... y ahí la respuesta pues. Ah... y acuerda la respuesta en otra jaja de hija... acuerda... pero... me estoy llegando de ahí. De ahí conde de coi... la número de la gente fue Naviguao... mía, mi... representante ñeña de mis amañas... en mi aguas y hoy aló. Si... lo huele coina... se llamó a la... a ver ese compañero... antes lo huele coina... a lo... a lo... a lo vendía con Ande. Envíame la señña... a lo emisio... a lo emisio... si... y por nada... ahora pues siempre el día... lo voy a defender la... pues estas cosas... antes de... a lo emisio... entonces... entonces... a lo emisio... pero... la... a lo emisio... no le duele ni a ella... dale Filomeno... ñemíete vuelve... ñeña de mis ama... bueno... el día está... gracias... bueno... Filomeno Aleano... no le duele... no le duele... no le duele... no le duele...